hola buenos días y buenas tardes aquí estamos con el alto auspicio de fresco de quiza y fresco de azaí ricos baratos saludables y antiimperialistas en este jueves 21 de septiembre día de las los y les estudiantes no hay nada más bonito que un debate con estudiantes porque como muy bien decía violeta parra me gustan los estudiantes decir a ella porque no se comen tus mentiras porque no les puedes decir no les puedes vender gato por liebre como decimos comúnmente yo a las los y les estudiantes les he hecho por adelantado mi regalo aquí en sucre ha habido una gran estafa ha habido una gran estaba estoy viendo a alguien con la polera de revolución puta tienes que enfocar qué linda te queda por favor debes de hermoso les dejo chau chau se la compró ayer en la película y ahí hoy mismo la está luciendo y es un chico chique qué más da con su polera de revolución puta esta noche vamos a tener muchas poleras más porque ayer volaron son con capucha sin manga son con espalda abierta son con manga hay de todo bueno a ver yo les he hecho por adelantado mi regalo porque en sucre ha habido una gran estafa contra un número gigante de estudiantes universitarios hombres mujeres que promujer y otras entidades financieras han endeudado a través de una tercera persona no vinculada con la entidad pero que estaba vinculada con el oficial o la oficial de créditos estos jóvenes han ido a firmar créditos que no han recibido han recibido un porcentaje mínimo por entregar su carnet y firmar el crédito se les ha convencido dorándoles la píldora engañándoles es verdad que han cometido quizás algo incorrecto pero se han dejado engañar han sido incautos incautas y ahora muchos muchas muchas están súper endeudados porque la banca comunal era falsa la deudora era falsa y el oficial o el oficial de crédito lo sabían en crecer hemos logrado resolver para los dos grupos identificados en crecer porque se les ha citado justamente para el día de hoy día de las los y les estudiantes para llegar a un acuerdo con donarles y resolver y que no entren a la central de riesgos en el caso de promujer lamentablemente la compañera de la limpieza de la puerta le avisó al guardia que cerró las puertas y no logramos entrar eso no se queda ahí yo quiero proponerles lo siguiente además a partir de esa intervención que fue mi primera radio documental en en sucre quedamos en lo siguiente ahí viene a bueno menos mal que se va a la banda queremos proponerle lo siguiente me ha escrito mucha gente de crecer de sartawi de promujer con tres kilos de irregularidades abusos fraudes en las bancas comunales formas de sobreendeudamiento especialmente a las mujeres esto no se va a quedar ahí yo quiero pedirles nosotros estamos preparando una gran propuesta para la asfine pero necesitamos personas concretas que hagan el reclamo entonces vamos a hacer lo siguiente a todas las personas que me han escrito de cualquiera de estas entidades financieras promujer sartawi crecer diaconía o cualquier otra de micro finanzas ustedes tienen que dirigir una carta a la gerente general o al gerente general breve cortita no tiene que ser más de una página es una carta en la que explica en su problema les voy a poner un ejemplo la banca comunal está basada en tú en que las personas que forman parte de esa banca comunal se conozcan y ahora lo que están haciendo es fraudulentas bancas comunales te meten en créditos donde tú no conoces a las otras personas y apenas firmas y reciben el dinero las otras personas desaparecen y tú te quedas con toda la deuda entonces ustedes tienen que explicar el problema que tienen y la solución que piden por ejemplo si eras parte de una banca comunal fraudulenta orquestada por lo oficial de crédito y pides cancelar tu deuda y retirarte o pides no sé qué pedirás no pagarlo de los otros en fin tienen que hacerse sellar esas cartas y enviarme a mi whatsapp la copia sellada porque es importante eso porque ya sabemos que la entidad no va a responderles positivamente con toda esa cantidad de copias selladas nosotros vamos a iniciar el segundo proceso de lucha por favor y ustedes tienen que firmar esas cartas nombre apellido y número de carnet bien clarito de manera que esto es de frente y dando la cara de manera que queda claro que ustedes no son mañudas ladronas personas que no quieren pagar personas que se quieren fugar no son personas que quieren resolver hagan eso por favor y mándenme al siete veinte cuarenta y nueve cinco tres ocho porque manden mi whatsapp porque si yo tuviera que ir a cada una con cada persona no vamos a lograr nada lo que hay que hacer es digamos colectivizar esa lucha y luchar juntos juntas y juntes contra todo ese fenómeno de la usura bancaria el sobre endeudamiento las falsas bancas comunales y la cantidad de engaños con las que te meten en esas deudas hoy día tenemos también claro que sí en sucre radio documental y no se olviden está volteada la taquilla esta noche a las siete en punto en la sombrerería tenemos la segunda sesión de revolución puta estoy muy feliz muy agradecida a las siete es la cita a las siete y media yo cierro puertas y no entra nadie más si quieren venir y no tienen entrada pueden venir y esperar porque anoche nos ha pasado eso a las siete y media nosotras cerramos esté quien esté y no esté quien no esté entonces habían unas cuantas asientos vacíos y hemos permitido que entren hasta copar la sala hay gente que ha llegado más tarde con su entrada para ayer y le hemos dicho venga hoy porque bueno el tráfico en sucre nunca esperaba yo que sea el que es es mortal el tráfico en sucre entonces vengan pero vengan temprano siete en punto he traído he traído espejito mágico que es el libro de retratos donde está el retrato de la menopáusica de la virgen maría de la madre teresa de calcuta de la divorciada trescientos retratos he traído no se puede descolonizar sin despatriarcalizar he traído los dos manuales de educación sexual para chicos y para chicas he traído feminismo bastardo y he traído el último libro gráfico de caliván y la bruja que es un libro de dibujos con conceptos para entender qué es el feminismo y por qué el feminismo es una lucha anticapitalista los libros cuestan entre cincuenta pesos y noventa pesos y he traído un kilo de poleras de revolución puta hermosas realizadas por la marca Aymara que es el diseñador Antonio Paucara que con manga que sin manga que abiertas que con capucha que sin capucha hermosas dos poleras cien una polera setenta vénganse con su platita porque no tenemos qr bueno les espero esta noche la gente se enoja conmigo que que te crees que ahorita una señora me ha insultado porque no me podía sacar foto porque estaba preparándome para la grabación en la proyección de la película me saco foto aunque a mi no me gusta con todo el mundo que quiera cuando termino mis radios documentales y me estoy retirando bastante cansada me saco foto pero la magia para sacarse foto conmigo es la siguiente alista tu cámara alista tu celular tenlo listo que la foto no dure más de un dos tres tres segundos entonces si tienes lista tu cámara me saco encantada pero si tienes que buscar tu celular desbloquearlo encender la cámara la cámara quitarle la dirección en todo eso se hace un minuto y medio si son veinte personas que es lo mínimo de lo mínimo se hacen veinte a treinta minutos si son treinta personas se hacen cuarenta minutos yo no puedo detenerme porque además cuando me detengo con uno se juntan inmediatamente diez y no puedo vivir así porque yo necesito reponer mis fuerzas estoy trabajando estoy coordinando treinta y cinco cosas por favor estoy intentando dar lo mejor de mí y les estoy dando explicaciones para que las entiendan para que no digan que se cree hasta se le ha subido a la cabeza no sé el qué porque no sé qué se me puede subir a la cabeza pero entiendan compañeros compañeras mucha gente cree que es un halago para mí que se quieran sacar fotos es un favor que no tengo ni una gana de hacer y si mi economía sigue como está voy a empezar a cobrar las fotos así voy a reducir el número de gente que se saca foto voy a vivir más tranquila y voy a tener dinero en serio esto va así la advertencia pero si me pillan en la calle antes de molestarme porque me molesta alisten su celular tres segundos les regalo encantada pero un minuto ni de broma bueno aquí ya sí arranca mi garganta es un órgano sexual ese es el nombre de mi programa y hoy día tenemos una gran radio documental